Luna Luna Que fuiste testigo De mi amor perdido Sales a Burdarte De mi soledad Luna Que alumbraza a otros amantes Unidos Que hago ahora contigo La fe De tu luz Luna Cómplice De besos Y de luna Te ruborizaba La locura La pasión Que había Entre los dos Luna Vete y no te extrañes Con mi pena Si no tengo amor Porque estás llena Yo no quiero verte Si mi amor no está Luna Luna Mi pecho es de espuma Mis sueños El sueño Se escur En la blanca Luma De la realidad Luna Saliste a destiempo He perdido el centro Aunque nunca Nunca Lo deje de amar Luna Luna Cómplice De besos Y de luna Te ruborizaba La locura La pasión Que había Que había Entre los dos Entre los dos Ay Luna Te ruborizaba Y no te extrañes Mi pena Si no tengo amor Porque estás llena Yo no quiero verte Si mi amor no está Yo no quiero verte Si mi amor no está Ay Luna